Jack y las habichuelas mágicas Érase una vez un niño llamado Jack. Vivía con su madre. No tenían dinero, pero tenían una vaca. La madre de Jack dijo, no nos queda más dinero. Llevarás la vaca al mercado y tratarás de venderla. Y conseguiré algo de comida con el dinero. En el mercado, un hombre dijo, si me das tu vaca, te daré estas habichuelas. Jack dijo, yo no puedo vender mi vaca por frijoles. ¿Tienes dinero? Pero el hombre dijo, estos granos son mejores que el dinero. Ellos son mágicos. Jack estaba feliz de tener habichuelas mágicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!